Soy Cristina Lui Noguera, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo voy a comentar cuál es el contenido del Real Decreto 9 barra 2005. Este Real Decreto da cumplimiento a la obligación impuesta al gobierno por la ley 10 barra 1998 de residuos de establecer una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo y de definir los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Voy a seguir el Real Decreto, luego por tanto veremos en primer lugar los artículos, en segundo lugar las disposiciones y en tercer lugar los anexos. Pasamos pues a los artículos y el primer artículo lleva por título objeto y recoge lo que ya acabo de mencionar. Este Real Decreto tiene como objeto la definición o el establecimiento de un listado de actividades potencialmente contaminantes y la definición de criterios y estándares para determinar un suelo como contaminado. El artículo segundo lleva por título definiciones y establece al efecto de aplicación de este Real Decreto una serie de definiciones, entre ellas la de suelo, la de uso industrial del suelo, uso urbano del suelo, otros usos, la definición de actividades potencialmente contaminantes, la definición de riesgos, de criterios, de estándares, de nivel genérico de referencia y por último la definición de suelo contaminado. El artículo tercero lleva por título informes de situación y recoge todos aquellos informes que los titulares de actividades potencialmente contaminantes, como los titulares de empresas que ahora veremos, están obligados a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. También se recoge en este artículo aquellas circunstancias en las que el propietario de un suelo donde se ha realizado una actividad potencialmente contaminante estaría obligado a remitir un informe de situación. Por tanto, las actividades que tienen que remitir este informe son las que se recogen en el anexo 1, que recoge el listado de actividades potencialmente contaminantes. Así como aquellas empresas que produzcan, almacenen o manejen más de 10 toneladas al año de alguna de las sustancias o de varias de las sustancias que quedan recogidas en el real decreto 363 barra 1995. Y también aquellas empresas que almacenen combustible para uso propio, siempre y cuando se den las circunstancias de que consuman al año más de 300.000 litros y almacenen más o igual a 50.000 litros. Pasamos pues ya al artículo cuarto que lleva por título suelos contaminados y en él se recoge que teniendo en cuenta el órgano competente de la comunidad autónoma la información recibida por aplicación del artículo tercero y otra información disponible, podrá declarar un suelo como contaminado siguiendo los criterios que se recogen en el anexo 3. También se incluye en este artículo que determinados suelos, aquellos en los que se dé alguna de las circunstancias del anexo 4, estarán obligados a realizar una valoración detallada de riesgos para la salud humana y para los ecosistemas. Y también que la valoración de riesgos se realizará según lo que se especifica en el anexo 8. Pasamos pues al artículo quinto y en él se indica que cuando haya evidencias o indicios de contaminación de aguas subterráneas debido a la contaminación del suelo, habrá que notificarse esto a la administración hidráulica competente. Pasamos ya al artículo 6 que lleva por título niveles genéricos de referencia y en él se comenta que a la hora de evaluar la contaminación de un suelo se utilizarán los niveles genéricos de referencia que vienen recogidos en el anexo 5 y en el anexo 6. El artículo 7 lleva por título descontaminación de suelo y en él se indica que cuando el órgano competente declare un suelo como contaminado indicará también los términos y plazos para que se descontamine ese suelo por el titular de la actividad que ha causado dicha contaminación. También se concreta en este artículo que se utilizarán las mejores técnicas disponibles, se darán soluciones permanentes, se priorizarán las técnicas in situ y en determinadas circunstancias se permitirán las técnicas de contención y confinamiento. Pasamos ya al artículo 8 que lleva por título publicidad registral y en él se indica que el propietario de un suelo donde se ha realizado una actividad potencialmente contaminante debe de declarar esto en la escritura pública y debe por tanto quedar constancia en el registro de la propiedad. A su vez también cuando el órgano competente declare un suelo como contaminado esto tiene que aparecer en una nota marginal en el registro de la propiedad. Y por último tenemos el artículo 9 que lleva por título régimen sancionador y en él se recoge que cuando se cometa una infracción contra algo de lo que dispone este real decreto esa infracción se someterá al régimen sancionador que se recoge en la ley 10 barra 1998 de residuos. Pasamos ya a la segunda parte que son las disposiciones y el real decreto tiene tres disposiciones. Una disposición adicional única en la cual se nos indica que los suelos que son de titularidad pública y que están destinados a instalaciones o actividades militares no estarán sometidos a este real decreto. Posteriormente tenemos la disposición final primera que lleva por título títulos competenciales y este real decreto tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio ambiente y de bases y coordinación general de la sanidad salvo su artículo 8 que constituye legislación sobre ordenación de los registros públicos. Y pasamos ya a la disposición final segunda que lleva por título facultad de desarrollo y en ella se nos indica que son el ministro de sanidad y consumo y el ministro de medio ambiente los que tienen la facultad para desarrollar este real decreto. Pasamos ya a la última parte de este real decreto que serían los anexos. El anexo 2 tiene 8 anexos, el primero de ellos recoge un listado de las actividades potencialmente contaminantes del suelo. El anexo 2 que recoge cuál es el contenido mínimo de un informe preliminar de situación de un suelo. Recoge datos generales de la actividad, información relativa a materias consumidas, primas, secundarias y auxiliares de carácter peligroso, información relativa a productos intermedios o finales de carácter peligroso, datos sobre residuos o subproductos generados, datos sobre el almacenamiento de dichas materias, productos o residuos, recoge también información sobre las áreas productivas, especificando la presencia de elementos constructivos que dificulten la posibilidad de contaminación del suelo y por último recogerá información sobre las actividades históricas llevadas a cabo en dicho suelo. Pasamos ya al anexo 3 y este recoge cuáles son los criterios para la consideración de un suelo como contaminado. Se considerará un suelo como contaminado cuando conlleve un riesgo que es inaceptable para la salud humana o para los ecosistemas, debido a la presencia de alguno de los contaminantes que se recogen en el anexo 5, en el anexo 6 o debido a un compuesto químico, un contaminante químico que no está recogido en dichos listados. A su vez también nos dice, se nos indica en este criterio que hay determinados suelos que, aunque no poseyendo la valoración de riesgos, podrán ser declarados como contaminados. Pasamos ya al anexo 4 en el cual se recogen criterios para identificar aquellos suelos que van a requerir una valoración de riesgos, que serán, por un lado, aquellos suelos en los que hayan evidencias analíticas de la superación de los niveles genéricos de referencia que se recogen en el anexo 5, en el anexo 6 o de aquellos niveles genéricos de referencia que se han calculado según el anexo 7. También requerirá una valoración de riesgos aquellos suelos en los cuales la concentración de hidrocarburos totales de petróleo supere los 50 miligramos por kilo de suelo. Pasamos ya a los anexos 5 y 6. En ellos se recoge un listado de contaminantes y los niveles genéricos de referencia. En el caso del anexo 5, para la protección de la salud humana y teniendo en cuenta los distintos usos del suelo. Y en el caso del anexo 6, para la protección de los ecosistemas. En el anexo 7, en él encontramos cuáles son los criterios para cálculo de niveles genéricos de referencia. Hay que tener en cuenta que el anexo 5 y el anexo 6 recoge un listado de contaminantes orgánicos ilimitado. Por tanto, para aquellos contaminantes que nos encuentren en estos listados, calcularíamos su NGR por el anexo, teniendo en cuenta lo que indica el anexo 7. Y ya por último, tenemos el anexo 8, el cual lleva por título valoración de riesgos ambientales e incluye toda la información necesaria para esa valoración de riesgos. Para concluir, indicar que el suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y vulnerables. Con este real decreto, se establece la base legal para proteger eficazmente los suelos contra la contaminación. Y en el caso de los suelos ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos, utilizando una metodología normalizada y técnicamente rigurosa.